Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y llegamos al final del mes de octubre, martes 31 de octubre, donde en algunos sitios se celebra el Día de Brujas. En otros sitios se ha ido preparando con mucho cuidado el Día de Todos los Difuntos, que celebraremos dentro de unos días, el 2 de noviembre. Y pienso que nos sirve para situarnos un poco en esta realidad, que estamos, no a finales de año, pero ya cerca. Ya estamos cerca de estos últimos meses, de estas últimas semanas, este cierre del año 2023. Y sucederá que la liturgia nos comience a presentar evangelios que nos hagan pensar, ¿no? Porque de ordinario no sea así, todo evangelio nos hace pensar. La vida tuya, Jesús, es una realidad que nos alienta, que nos anima a ir para adelante, nos anima a estar cada vez más en sintonía contigo, Señor. Pero siempre al final del año litúrgico, aunque todavía faltan unas semanas, vienen esos evangelios de fondo. Y es San Lucas quien hoy nos presenta, en el capítulo 13, dos comparaciones. Dos comparaciones del reino de Dios. Porque tú y yo es bueno que seamos mujeres y hombres de deseos, de ilusiones. Plantearnos con frecuencia, ¿qué te hace a ti, qué me hace a mí ilusión? ¿Qué deseamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Señor, concédenos ser, eso, personas con deseos altos, magnánimos, donde estés tú en primer lugar. Queremos, Jesús, que nuestro último deseo sea agradarte. Agradarte, ser objetos de tu consuelo, de tu alegría, de tu descanso. Queremos, Señor, apapacharte. Queremos, Señor, acompañarte ante tantísimas ofensas personales, tuyas y mías, en primerísimo lugar. Pero también ante todo el mal, Señor, que se lleva a cabo en el mundo y que te ofende porque va contra tu plan. La primera comparación que nos presenta Lucas es la del grano de mostaza. El grano de mostaza, tú lo habrás visto alguna vez, es muy pequeñito, parecido a la jonjolí. Este grano lo toma un hombre y lo siembra en su huerto. ¿Y cómo es posible que de ese grano tan pequeñito, milimétrico, llega a crecer un árbol, un arbusto, en donde los pájaros del cielo anidan en sus ramas, en donde uno se puede, pues, cobijar del sol? Y esto nos lleva a ti y a mí a pensar en nuestro diálogo contigo, Jesús, cuánto valoras tú lo que cada una y cada uno podamos hacer, aunque sea pequeñito. Porque hay cosas que quizá aparentemente no van a cambiar el mundo. Por ejemplo, que tú y yo nos levantemos de la cama en cuanto suene el despertador, lo que muchos conocemos como el minuto heroico, es ese primer sí, Señor, que queremos decirte en la mañana, que queremos empezar el día diciéndote a todo que sí. Es que a nadie le importa si yo me levanté a tiempo o yo no, pero a ti sí te importa Jesús. Y en el fondo, aunque lo hagas sin ganas, lo hago con gusto. Lo hago con gusto, Señor, por lo que conlleva de agradarte a ti detrás de esa lucha. Una lucha, pues, que quizá humanamente no va a arredituar en grandes proyectos, pero, Señor, ya basta con que te agrade a ti para que sea un gran proyecto. Señor, ese cuidado de las cosas pequeñas, ese vivir con cariño, con amor, los momentos de intimidad contigo. Por ejemplo, esa puntualidad que tú y yo podemos vivir en nuestras prácticas de piedad, que no da igual llegar a misa a tiempo o no entre semana. Es que no pasa nada si llego a las lecturas, no pasa nada si llego al ofertorio, no pasa nada si llego a la comunión. Es que no es obligatorio, pues es que, Señor, si nos descuidamos empezamos a rebajarte, empezamos a negociar contigo, en plan regateo, como si estuviéramos en el tianguis, si estuviéramos en el mercado. Y esas cosas pequeñitas, ese granito de mostaza, conecta con la segunda comparación que hace el Señor. Hay que comparar el reino de Dios, es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en tres medidas de harina, hasta que todo fermentó. Y la levadura, que según entiendo, pues es una cantidad bastante reducida en comparación con la masa. Y eso hemos de ser tú y yo en nuestro propio ambiente. Señor, por un lado, te pedimos que seamos ese grano de mostaza convencidas y convencidos de la importancia de lo pequeño. Lo pequeño es infinitamente grande cuando lo hacemos, Señor, por agradarte a ti. Y por otro lado, Jesús, ayúdanos a entender que hemos de ser levadura en el ambiente en el que estamos. cada una, cada uno pensamos ahora y lo dialogamos con Jesús, Señor, yo en mis circunstancias soy esa levadura, soy esa levadura que le da volumen al pastel, le da volumen a esa harina, le da volumen a ese pedazo de pan que va a salir espectacularmente atractivo del horno, o no. Porque si tú y yo somos levadura mala, el pastel, el pan, no se va a inflar, no va a tener ese volumen, no va a tener esa visibilidad. Jesús, y tú quieres que que allí, en mis circunstancias, sea levadura. Que allí, en mis circunstancias, Señor, tú en las tuyas, cambiemos el ambiente en el que estamos. Te metamos más a ti, Señor, en cada alma de las personas que nos rodean. Eso es ser levadura. Y seremos levadura, tú y yo, no por lo que hagamos, sino por lo que seamos. Esa conexión esencial, existencial, entre el ser y el hacer. entre más seamos tú y yo de Jesús, mejor podremos desempeñar nuestro papel como levadura. en esa sociedad, en esa sociedad, en ese ambiente, con esos grupos de familias, amigas, en tu misma familia, con las personas con las que convives, con las que vives, colegas, apoyándonos en ese cumplimiento, en ese vivir, en ese ser en lo pequeño. Señor, queremos ser en lo pequeño, ser tuyos en lo ordinario. Vamos a ir terminando nuestra oración, mirando a la Santísima Virgen y esta vez lo hacemos en la Casa de Nazaret. En ese vivir por parte de la Virgen, el cuidado en las cosas pequeñas, por ese valor redentor que la Virgen sabe darle a todo lo que hace, aunque sea pequeñito, a los ojos humanos. Madre Nuestra, ayúdanos a que seamos mujeres y hombres que sepamos darle esa dimensión adecuada a las cosas que hacemos desde la perspectiva de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guardia, interceded por mí. ¡Suscríbete! Gracias.